Bien dicen por ahí que la mejor etapa de la mujer es cuando está embarazada, y esto lo está viviendo Marisol Sosa, pues recientemente celebró su cumpleaños con cinco meses de gestación. En dicha celebración, y acompañada de sus seres más cercanos, Marisol compartió la gran noticia de que espera un varoncito. En entrevista exclusiva con TV Notas, la hija del príncipe de la canción José José nos habló de cómo fue recibir la noticia de que su segundo hijo será niño. Nuevamente muy agradecida, cumplo mis 38 primaveras, estoy en familia, estamos sanos, gracias a Dios, esperando a este fruto de nuestro vientre, y pues ya veremos qué más nos depara el destino. Espero un niño, yo estoy más que contenta, agradecida con el cielo, que ya tengo mi parejita, y bueno agradecida con todos ustedes también que se dan el tiempo de ver esto, de felicitarnos y de bendecirnos. Hasta ahorita ya habíamos nosotros deducido desde hace varios años, antes de que llegara Elena, que de tener primero un niño se llamaría Patricio, o que si fuera niña era Elena, ya llegó Elena, y ahorita que ya sabemos sí que es niño, sí tenemos pensado ponerle Patricio, pero aparte tenemos pensado anexarle un José, precisamente en un bello recuerdo de su abuelo. Ay Dios mío, yo creo que bueno, una, cerrar la fábrica en cuestión de la procreación, de acuerdo, personalmente, por otro lado, agradecer y pues a vivir, a vivir, a sacar las vidas adelante. Al día de hoy nos hemos sentido muy bien, estamos trabajando, cantando una vez a la semana, este, padrísimo, la verdad todo va bien, todo en popa. Ahora que cumplió 38 años el pasado 15 de febrero, Marisol compartió que este embarazo ha sido diferente, pues no ha dejado de trabajar dando shows en las noches y que espera que se lo permitan estas últimas semanas de gestación. Cuidada por su esposo Javier Orozco y mimada por su pequeña Elena de un año cinco meses, Marisol agradece al público de TV Notas por seguir paso a paso este embarazo. Muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio a la revista, gracias a todos ustedes por siempre estar también al pendiente, muchas gracias, Dios los bendiga mucho y bueno, estamos en comunicación. Gracias Marisol. Gracias a ustedes. Entérate de esta y otras notas más en TVNotas.com y en la revista.